buenos días a todos miren ya empezamos otro día más aquí estamos todos felices y contentos ahí vamos voy a notificarle a nuestros queridos suscriptores de que ya está el desayuno despacito para no se les bulla despacito despacito hasta el carrito miren voy a ver por aquí no ha pasado la basura hasta la basura y vamos a ver ahorita le voy a poner una pequeña pausa porque les voy a decir que ya está el desayuno vaya miren ellos ya me dicen de que ya estaban listos así es que ahorita los vamos a ver vamos a ver la señora dina y ya está en los finales del preparativo del señor desayuno miren qué felices y contentos los ponemos nosotros los ponemos nosotros bien felices y contentos de de tener huéspedes le damos gracias a dios por la confianza que la gente los tiene le damos gracias a dios por porque vaya estamos bien lejos la gente los conoce y lo toman a bien venir a visitarlos a nosotros ahí está la mesita miren hasta la mesita arreglada hay don mauri será que los perritos le arruinaron la mesita o que no no creo yo pero ya la voy a arreglar la voy a ordenar bien están bien ahí está el señor desayuno lo básico lo típico los frijolitos estos son los frijolitos ricos el estilo tina los platanitos al estilo dina con cariño con mucho cariño y ahí está la señora dina vengo yo de hablarles allá que ya estamos listos claro dina no ya lo manifieste aquí ya lo manifieste en el vídeo que la basura está dios quiera que pase dinero porque los bajan ya entonces a las 7 de la mañana ya par de regreso y hay veces que a las 11 pero está bueno dina si no lo volvemos a meter no nos vamos a estar muriendo desayuno sabroso gracias a dios con nuestros agrados alimentos que nos provee huevitos platanitos a veces placer y a veces y frijoles no lo falla gracias a dios hasta el momento lo que es frijoles huevos tortillas bendito dios padre no lo falla pero esto me recuerda a mí cuando yo estuve trabajando en aquello dinos que ponían unas comidas dinas tan deliciosa pues yo estuve en aquellos y daban unas comidas bien que uno quisiera repetirse pero no ya está los los almuerzos o desayunos que vienen contados contaditos y sabe que no es por nada pero no sé si usted ha visto pero aquí en esos lugares de otras en aquello le daban una banana de postre o una manzana de postre o una manzana o una no junto con la comida uno usted la agarraba agarraba su banana o agarraba una manzana muchos de los que ven los videos se van a decir que es cierto y muy fea podría ser aquella comida pero la sentía rica porque sabe de que a las 4 de la mañana lo levantaban a uno mire a trotar a hacer flexiones si se van a fucker comeinda no tal vez y no tal vez hooked him yo creo que si en el año entonces yo entonces miren mercedes uman ya se queda pequeñito es el comedor de la par de si como llama como ya chiquitito miren en esta cacerola le tenemos aceite que va a llevar frijoles frijoles en bala platanitos fritos huevitos con vegetales y señoras tortillas con con tostadas al 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 caliente al bar que a queso y va dice que le quería contar algo le quería contar algo de que se me viene a la mente que porque nosotros cuando vivíamos allá en las últimas instancias ya para venir los porque no lo dejamos grabado porque no y sabe por qué porque no hay que la cosa es que cuando la gente no pero pero ese era merecitorio grabar 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 el último instante porque el último está yo yo así como dejé el apartamento así lo recuerdo y vos si también yo sí lo recuerdo pero 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 o sea se me viene a mí en la mente de que sí pudimos ver grabado y este y guardarlo no pero fíjese que fíjese que cuando uno está en el grave me aquí cuando usted está en un nivel aquí ajá usted se inspira usted hace cosas usted graba usted lo pero cuando uno está con un ciclo como así dígalo en palabras porque no lo entiende con una mano adelante y un atraso como que es que retroceder de estados unidos para acá no es de cualquiera nadie tiene ese valor no es de cualquiera si tomar tomar la la iniciativa de comprar el vuelo por usted mismo está bien barato lo dieron si váyanse bien barato nos lo dieron a gente usted se imagina que usted va a grabar la retrocedida si es que nadie está dispuesto yo no sé pero yo no sé mire yo sé que muchos 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 han venido a el salvador unos deportados otros porque tienen dicen yo ya estoy retirado ya vivo aquí en el salvador pero obviamente tiene papeles puede ir y venir entonces no cuenta no no cuenta no cuenta el que sale de la jaula maravilla la palabra es no cuenta es que entonces está como de vacaciones entre ya y aquí o sea no está indeciso si la ve difícil en el salvador dice agarró mi maleta y me vuelvo a ir pero yo pienso que el que sí cuenta la regresada es como nosotros los que nos hemos venido por nuestra propia cuenta nuestro propio riesgo nuestra propia voluntad ese es el que cuenta porque muchos le dicen a uno no te vayas no seas tonto de que vas a vivir no es que no hay regreso no pero por tierra pero mire usted usted llega a eeuu y le va mal se recupera pronto porque trabajo hay y maneras de salir adelante hay si usted más si usted sabe un trabajito hay usted siempre tiene la oportunidad de estar en aquel país maravilloso pero venirse venirse este comienza a restar no a sumar porque usted trae tres tres y trescientos dólares a los días ya no los tiene y ya no los recupera ya no los recupera correcto y entonces dígame usted como yo en aquel entonces yo iba a decir voy a grabar si miren es que la cosa es la cosa es también la cosa de la mera realidad es que nosotros veníamos con la cabeza así así yo tenía que transmitirle a mi hijo felicidad que todo va a estar bien hijo que no te preocupes somos salvadoreños vamos a salir adelante bla 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 no nos vamos a echar para atrás por ningún motivo pero o sea en condiciones mentalmente de que como voy a sobrevivir como voy a ver buenos días vamos a dar pausa gente vaya mire aquí están nuestros invitados felices y contentos gracias a dios ellos nunca imaginaron de que iban a estar comiendo frente al río y al aire libre un desayuno como se llama el desayuno típico típico normal así que gracias por estar aquí con nosotros mira no le digo si está aprendido si está aprendido está aprendido y no va para dos minutos de su lado así es que hasta la dina miren todos felices y contentos nosotros lo sentimos bien orgullosos no no es que yo siempre como a las meras 6 de la mañana si dina me da como es ahora y si yo y si no yo lo hago de nada de nada de nada mirar no esperate mirad que grande esto vendedor de tamales esos tamales esos tamales cuántos dieron por esos tamales como dos y algo mega tamales y aquí son a 3 por el dólar o a 4 por el dólar si pero estos a ver vamos a ver qué tal son va bien entonces los vamos y los vemos otro día nos vemos un ratito buen provecho a todos